La tarde del pasado 1 de marzo comenzaron a circular en las redes unas fotografías y vídeo que muestran el enfrentamiento entre el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, del Mencho, y el cártel de Santa Rosa de Lima, del Marro, en Salamanca, Guanajuato. En la descripción del vídeo divulgado por la cuenta de Twitter Anonymous Sin Censura, se lee que el enfrentamiento dejó como saldo un muerto y un número desconocido de heridos. Tras el enfrentamiento, comenzó a circular nuevamente a través de Twitter un vídeo y un mensaje de WhatsApp en el que supuestamente el marro se burla del Mencho y lo alienta a que se den tortopón. El usuario de Twitter que difundió dicha información asegura que el mensaje no ha sido confirmado o desmentido por parte de ninguno de los dos líderes, pero se espera que lo hagan en las próximas horas. El Mencho y el Marro se han declarado la guerra en múltiples ocasiones y esta no sería la primera vez que se enfrentan. Es un hecho que las plazas son lo más importante para los grupos criminales del país quienes están dispuestos a todo con tal de obtener el poder sobre las mismas. ¿Qué opinas del mensaje? Con información de Twitter y Anonymous Sin Censura Fotografía Propiedad de LNN Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!